Música Que sale de mi corazón y volará Siento querer Por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé Será reflejo del amor De lo que creen todo bien Será la música de fondo De lo mucho que he sentido Música Y ahora vuelvo a recordar Pago el tiempo atrás Cuando estoy buscando el cielo A entrar en la libertad Cuantos amigos que dejé Y cuantas animas Yo le diré Para los dejos Encontrarme Seguiré Con un camión Enlando música Que aunque hasta el agua Y como en lo de hoy Cuando suene la ropa Y cuando suene el bongo En la sangre de mi pueblo En su cuerpo Seguiré ¡Gracias!